Buenos días a todos. Para comenzar esta rueda de prensa, me gustaría en primer lugar pedir disculpas al pueblo de Totano y a todas las personas que depositaron su confianza en mí, por no haber dado explicaciones con anterioridad de lo que ha pasado en estos últimos días. La razón de mi demora no es otra que haber querido hacer las cosas de una manera correcta y esperar a que se formalizara mi cambio de voz al grupo de contajales no adscritos. Formalización que tuvo el lugar en el pasado pleno 26 de septiembre. Una vez dicho esto, tengo que dejar claro que mi cambio de posición está justificada por las discrepancias a nivel interno con los miembros de mi antiguo partido de nivel local. Me gustaría subrayar lo de nivel local, puesto que mis ideas que me trajeron a ser concejal de la corporación de mi ciudad son las mismas que sigo defendiendo en la actualidad. Tenga usted en cuenta que en la política, igual que en la vida, nos depara actuaciones que tienen más que ver con la honestidad con uno mismo que con la falta de afecto por las personas que nos han rodeado durante un tiempo. Así, y para que ustedes me comprendan, pondré un ejemplo de mi vida personal. Así, y para que ustedes me... De mi vida personal. Perdóname. Hace unos años yo me casé absolutamente convencido de formar un proyecto de vida para el resto de mis días. Sin embargo, diferencias de criterio hicieron que me separara de la que hasta entonces había sido mi mujer. Eso no quiere decir que yo no quisiera a mi mujer. Sino que optamos ante las diferencias que se nos planteaban, por tanto, cambios diferentes. La vida está llena de elecciones y los seres humanos tenemos que elegir. Amparados siempre en la responsabilidad y los principios que uno defiende. Por tanto, ante las diferencias que se planteaban en el seno de mi partido y tras mucho meditarlo, tomé la decisión que consideraba más correcta, tanto para mi persona como para aquellas personas que depositaron su confianza en mí, en el pueblo de Totana. No quisiera terminar esta rueda de prensa sin agradecer el aluvión de llamadas y muestras de afecto y apoyo recibidos desde que se produjo la noticia. Jamás voy a poder agradecer tantas muestras de cariño recibidas. Aunque no se quepa duda que lo voy a intentar. Al pueblo de Totana y a la gente que confió en mí, depositando su voto en las pasadas elecciones, me gustaría decirle que no le voy a fallar, que pienso dejarme en la piel. Y hasta el último agota del esfuerzo en corresponder dicha confianza con trabajo y propuestas. Te dan claro una cosa. La única motivación que me lleva a estar en la política es de la ayuda a la mejora de las vidas de los ciudadanos de Totana y de este pueblo. Y para terminar, también me gustaría agradecer a la prensa y a todos los medios de comunicación aquí presentes, que no hacen sino dar voz a este humilde concejal de la ciudad de Totana. Muchas gracias a todos de corazón. Ahora, si ustedes tienen a bien realizarme alguna cuestión, estaré encantado de contestarle. Muchas gracias. Yo me gustaría saber un motivo exacto que ha sido a los medios de comunicación con los que ha decidido la idea de... Vamos. La verdad nunca se va... No sé cómo explicarlo, Lali. La verdad nunca la van a decir porque esto para ellos sería una gran vergüenza. Entonces yo, es una cosa que son cosas internas y yo soy una persona que no me gusta hablar más de nadie. Entonces, eso se queda en el tintero. Como decía María Gómez, ¿qué? ¿Hasta qué puedo contar? Entonces, es por ahí. Pero hay 2.330 personas que votaron a Vox, formadas parte de esa candidatura. Lo más lógico, ¿no hubiera sido dejar el acta de concejal? Sí, pero no. Te va en un caso. Te va en un caso y me va a venir a la cabeza ahora mismo. Yo me acuerdo que cuando las selecciones, me llama un señor por teléfono y me dice, Manolo, quiero hablar contigo. Digo, ¿qué te he dicho yo? O sea, que la has hecho a mi mujer, la que la ha mordido en la yugura y a mi hija, que la has convertido. Pues así, ¿eh? Digo, no sé a qué te refieres. Dice, vente conmigo a mi casa que te voy a enseñar mi huerto. El hombre llevaba, tenía una bandera muy grande con la olla en martillo. Y me dijo, Manolo, dame 20 votos que te voy a votar a ti. Pero no te acostumbres. No creo que todo el mundo le haya votado a vos. Creo que la gente también vota a las personas. O sea, mi opinión. ¿Y por eso te quedas con la acta de concejal? Yo considero que tengo que ayudar. Hasta esa gente que confío en mí, tengo que hacer lo posible y lo imposible para ayudar. Que yo no voy por ningún interés económico. De hecho, lo digo claramente, se gana más en mi peluquera un jueves que aquí en un pleno. ¿Y qué propuestas vas a intentar luchar? Porque claro, si las ideas son las mismas que las de vos, ¿cuál va a ser mi problema? Bueno, yo tengo que calcularlo y ayudarlo con la gente con las propuestas que la gente me llama por la calle y ayudarle con las propuestas de los ciudadanos. Yo hablo con ellos, que necesito esto, necesito lo otro. Acabo de empezar. Entonces, estoy proponiendo propuestas que ya le he diciendo para que la gente, incluso desde aquí quiero decir, si alguna persona tiene alguna propuesta o algo que le podamos ayudar, que me lo transmita. Yo vine aquí a ayudar a la gente y trabajo con el corazón. ¿Vas a terminar la legislatura como concejal no adscrito o piensas pasar a algún otro partido? De momento sí o de donde estoy. Lo tengo clarísimo. De momento sí. Siempre, ahora existe la posibilidad, anteriormente no, pero las matemáticas dan. En el caso de que se quisiera cambiar de gobierno, tú tienes la DALE. En el caso de que se pueda dar esa posibilidad. ¿Te ves en esas o no? Yo siempre digo, se hará lo que sea mejor para Totana. Lo tengo clarísimo. Lo que sea mejor para Totana y para los Totaneros lo haré. No tengo duda. Sí, esto es así. O sea, ¿que no descartas poder...? Es que yo no descarto nunca nada porque la vida, como he dicho aquí, siempre digo que tú nunca sabes lo que vas a hacer. Si tú ves que para Totana es mejor una cosa o mejor la otra, pues habrá que planteárselo. ¿Pero eres consciente que el voto significa que el gobierno... Sí, pero yo no... ¿Este municipio pueda ser de izquierda o de derecha? Sí, pero yo no lo planteo de esa manera. Yo lo planteo como persona. Yo pienso que lo que te digo, si Totana necesita hacer ciertas cosas, habrá que hacerlas. De una manera u otra. Yo estoy aquí para ayudar a la gente de Totana y de Totaneros. Que para eso me metí aquí, que yo era mucho y lo pasé muy mal. Que no lo sabéis vosotros, por cierto. ¿Ha recibido presiones para viajar hacia la tarde concejana? Sí. Me llamaron para que me... No, más que me dejan el acta, me llamaron para que me quedara donde estaba. ¿Quién me retracta? ¿Se dice así? De hecho, cuando mis compañeros hablan en televisión o hablan en medios de comunicación, que le preguntan que por qué Manuel Sáido no lo saben, eso es mentira. Mienten. Porque ellos estaban presentes el lunes 9 a las 8 de la tarde, 8 y media, cuando me fui. Y saben que me iba. Y de hecho me han llamado también de Murcia, bueno, de Murcia a varios sitios, para que me quedara. Y sabían muy bien que yo me iba. Y sabían por qué me iba y lo saben ellos muy bien. De hecho, la verdad, que nunca van a... O sea, la verdad nunca la van a decir. Porque para ellos sería una vergüenza. O sea, ellos saben por qué me he ido. Y lo saben muy bien. Y no se tapen. Que al final, como yo digo, si no quieres que no se sepa, no lo hagas. Porque entre el cielo y la tierra todo se sabe. Yo lo veo así. Entonces, yo voy a decir aquí nada más. Ellos saben por qué me he ido. Todos lo saben. Porque estaban presentes en la reunión. Hablan de la reunión del 9 de septiembre... El lunes a las 8 y media, 8 de la tarde. En el seno de su partido. Sí, aquí al lado del frente de la policía municipal. Ahí les comunicó por qué sigue. Sí, ahí tuvimos una serie de discusiones, una serie de propuestas. Y dije yo que me iba. Y me dejaron. Pues ahí tenés la puerta. Pues ahí me fui. Y otra vez me llamaban para que me quedara otra persona. Pues va a ser que no. Yo dije que me voy y me voy. Es el ser en la vida y por más. Y leal. Cada uno que me dice lo que quiera. ¿Es tan grave lo que ha pasado en Vox para que se vaya? Para mí sí. Para mí, a lo mejor para otra persona, ¿no? Para mí sí. Yo para mí, es por ahí no entro. Cuando se sepa lo que ha pasado, ¿se podría judicializar el caso? No, eso no lo sé yo ya. Ahí me pillas. Tengo ni idea. Eso no se puede así. Pero hay cosas que no. Como mi madre me decía, en Gloria Este, las cosas, en mi reino esto no entro. Y yo no lo voy a hacer. Si ellos quieren que lo hagan, que lo hacen. Mi compañera también se ha ido, mujerita. Según ella se ha ido, pues no sé. La gente que no sé qué comenta. Ya lo dirá ya porque se dice si alguna vez quiere contarlo. Hay un escrito, formarte, renuncia a su acta. Ya está. Con motivo personal y que también. Eso se dice siempre. Vamos a ser sinceros. Un político, me voy, ¿por qué lo dicen todos? Porque me digo, tengo que ir por esto y por lo otro. Pero siempre hay un trasfondo. La gente no se va así porque sí. Es con mi amiga, una compañera que tengo en Molina, segura, que el viernes entregó la acta. La chica tuvo muchas presiones. Y se ha ido también. Es la tercera en poco tiempo. ¿Qué futuro le agüeña al grupo VOS al que han pertenecido después de que en los últimos años se han ido a seguir? ¿Aquí? Yo no lo sé. Porque aquí la gente, no sé lo que puede pasar. Sinceramente no lo sé. Yo no le deseo nada malo a VOS. Ni a VOS, ni a Izquierda Unida, ni a PSOE, ni a nadie. Es que cada uno tiene que votar sus ideas propias. Sinceramente, con el corazón lo digo. Cada uno tiene su idea y que la voten. Me sube a cada uno. Pero en la política hay personas y personas. En todo el partido, imagino yo, ¿no? Sí, una cuestión. En el último gobierno pudimos ver que usted, con el señor Macri, tenía una visión distinta, diferente a la posición que en un momento dado daban sus antiguos compañeros. ¿Nos puede hablar un poco de esto, de la diferencia de visión política por parte suya y de sus antiguos compañeros? Más concreto. ¿Y si esto ha tenido que ver en el desenlace? ¿A qué más compre? No te escogiera bien la pregunta. Repíteme la más sencilla. Bueno, hubo intervenciones donde ellos tenían una postura y la suya era... ¿A qué te refieres? ¿A lo de la pastida, por ejemplo? ¿A la de la pastida, no? ¿A la moción de la pastida te refieres, no? ¿A la de la... Por ejemplo, la de la condena de los... Hombre, es que la condena, eso hay que ser muy sensato para saber lo que pasó. Y lo vuelvo a repetir aquí. Que un señor tenga una niña de 14 o 15 años, y no es momento de decirlo, pero bueno, son 14 o 15 años, que la ponga en una habitación con un hombre mayor, con 50 o 60 años. No, eso no hay que tener corazón ni vida. Eso es sensatez, yo lo veo así. No me refería a eso en el conflicto, me refiero al punto de vista, desde el punto de vista político, de usted con respecto a su grupo. Yo es que yo ahora tengo una forma de pensar y ahora, mira, yo me observé que cuando estaba ya hablando, estaban riéndose. Y yo cuando este señor estaba un poco descolocado, esa es mi opinión. Porque estaban ahí riéndose como diciendo, aquí estoy yo y tú eres nadie. No. O sea, que no le tomaban muy en serio. No lo sé, pero ahí cuando estaba hablando, además, solo tenéis que ver el pleno. ¿Vale? Y las muecas que hacen. Manolo, el tema de que entrara José Manuel Aderón al grupo municipal de Vox, ¿ha tenido algo que ver? No. Por ejemplo, le dije que como se reían en el pleno... Todos los generales que estaban ahí. ...a un concejal de la oposición. Yo no sé qué tan nerviosos que le pasa. Yo le repito, no tengo nada contra ellos, ni contra nadie de ellos. Pero yo creo que no soy tan nervioso lo que le pasa. Cristina va a entrar ahora, me parece. Cristina no quería entrar, por lo que tengo escuchado. Pero si no entraba ella, entraba otra persona. Y la otra persona decía que no se quedaba en Vox, que se iba. Yo creo que la han... La han impresionado, mi sensación. Bueno, son cosas bien personales. Que luego todo se trabige, se ha de otra manera. Entonces ya está. Desde el punto de vista político y en sexto, no personal. Sí, sí. ¿Pero usted en un momento dado apoyaría propuestas de la oposición que vinieran tanto de ganar Totana o como del Partido Socialista? Vamos a ver. ¿O depende de qué planteamiento? Yo estoy aquí, mi opinión es para ayudar a Totana y a los Totaneros. Y me debo que venga la propuesta de Vox, que de Izquierda Unida, que de PSOE. Si es bueno para Totana y los Totaneros, la voy a apoyar. Eso tiene lo clarísimo. Me debo de dónde venga y cómo venga. Pero si es buena para Totana. ¿Me entiendes? Es una moción coherente. Porque algunas veces se montan mociones que digo, lástima de tiempo y de veras que se dan. Porque eso no sube. Entonces, si a mí me viene una moción de Izquierda Unida, de PSOE o de Cana Totana, o sea, como queramos llamarlo, o de Vox, yo le voy a votar. Me da igual. Si usted quiere ayudar a la gente de Totana. Ese es mi propósito. No tengo otra cosa que hacer. Si no me hubiera quedado en mi casa. Y si la gente ha votado por algo. La gente, repito, yo no sé si las próximas elecciones, Totana se dará voz o no se dará voz. A ver la gente que pone de concejal, a ver los votos que tiene. Que por cercanía ideológica, al ser usted ex-concejal de Evo, parece que sería más próximo al Partido Popular. No, si vamos a ver lo que te repito. Si a mí el Partido Popular pone una moción que merece la pena y es para ayudar a Totana y a los trataneros, yo estoy de acuerdo en hacerla. Porque para eso estoy aquí yo. Ahora, si el Partido de Izquierda Unida hace otra moción que también es buena, la apoyaría. Pero si, por ejemplo, el Partido de Vox hace algo que no me cuadra porque no lo veo coherente, pues no la apoyaría. Simplemente lo que repito, yo estoy aquí para ayudar a la gente, Totana, a los trataneros. Y por eso le digo mil veces que lo que se necesite, lo que haga falta, aquí estamos para eso. Yo creo que todos estamos aquí para eso. Pero lo que no podemos hacer es tontería y cosas absurdas. Yo considero que estamos aquí unos para ayudar a los otros. La idea sería que no se va a hacer nunca, que estuviéramos los 21 consejos juntos y ramáramos todos los mismos remos. Pero que aquí estoy no puede ser. ¿Su renuncia tiene algo que ver con la renuncia de su ex-compañera? Eso lo tendría que decir ella. Porque ella da una aplicación, yo no la voy a... ¿Cómo ha sido parecido? Ahí no lo voy a contar. Yo ya dije que cuento los míos personales, que es lo que he dicho anteriormente. Hay una discrepancia entre nosotros, aquí lo pongo. Y ya te digo, son discrepancias y a nivel interno y los miembros de mi partido. O sea, que yo no tengo nada como persona. O sea, la gente quiere declarar una cosa. El otro día hubo una foto bulémica, que me tiene una foto con Izquierda Unida. Pero vamos a ver, una cosa somos las personas, otra cosa son los partidos políticos. Yo pongo siempre un ejemplo de mi hija. Mi hija ahora mismo tiene 12 años. Yo mañana no sé con qué cojones se va a casar. Y por ese caso con Izquierda Unida o más, o se me va a dar algo en Chinchina. Y esto es así. Y una última cuestión. Sí, pregunta. ¿Le consta que dentro del grupo POS pueda haber más personas que tengan un cierto malestar, una discrepancia con lo que es la organización, el partido? Posiblemente. Posiblemente. Nadie me sigue. Aunque sea... Si ya me he relajado. Aunque eso no sea el titular, el tema que fue lo que tenía por romper la relación que tenía con sus compañeros ya de partido. Lo he dicho antes. Yo lo he puesto por acá. Yo que me lo he tenido que leer 40 veces. Yo he puesto por aquí. Yo soy discrepancia a nivel interno. Entonces... ¿De la temática de esa discrepancia? No. Hay una cosa que he dicho que lo cuenten a ellos. Que digan la verdad. Que no mientan los medios de comunicación. Que no digan que no sabían que me iba. Sabían que me iba desde el minuto uno. Y si no lo sabían, el portavoz había habido comunicado a sus superiores, a Murcia o a otros sitios. Porque a mí me llamaron de Murcia. Que por qué me voy. Solamente le comenté a una persona en concreto que por qué me iba. Y ya lo sabe. Además no le he comentado nada. Y mis razones son estas. Me voy porque hay una discrepancia entre nosotros. Y yo lo que quiero encontrar a ellos es que lo cuente. Yo repito una vez y otra. Quien salga en la televisión. De Tos Danos. De Tos Danos. O sea, en las siete. O en la radio. Diciendo que no saben por qué me he ido. Estaban presentes en ese momento. Estaban presentes en ese momento. Y me dicen que no saben. No saben. Que no quieren contarlo. Esa es la realidad. Entonces, que no mientan. Una de las razones que me he de aquí es por eso. Una de las muchas razones. Hay que ir con la verdad por delante y ser honesto y humilde. Y eso lo digo a boca llena. Una hipótesis. Una de las situaciones. Si alguien muy arriba de... Por ejemplo, a Abascal. ¿Le pidiera que dejara el acta? No. ¿Usted lo haría? De a mí bueno. Yo he dicho que estoy aquí por toda mi parte de los tantaneros. Y considero que puede ser que haya gente... Que habrá gente que la había votado. Pues estoy de acuerdo. Pero hay mucha gente. Por ejemplo, me dice una clienta mayor. Dice. Manolo. ¿Te apunta a la política? Digo, sí. Y me ha apuntado a un partido. Dice. ¿Eso qué es? Sí. Digo, ¿eso qué es? Digo, eso es un partido político. Digo, y te ando a darme un voto que te voy a votar. O sea, las mujeres no saben ni que eran vos. O sea, mucha gente habrá votado. Y repito. Habrá votado a ellos, por supuesto. Pero hay mucha más gente que ha votado a Manolo que a vos. Como aquí, pues, es Pedro José. Antiguo Garricardi. Esa gente. La gente le votó. Yo creo que le votó a él. No lo sé si está bien o mal. Pero es que la gente... A veces votamos las personas. En los pueblos. Para bien y para mal. De hecho, vos siempre has tenido. A nivel local. Una participación. Y a nivel nacional. Ha tenido más participación. Entonces, la gente vota más a las personas. Gente de izquierda ha votado a vos a nivel nacional. Pero aquí ha votado a la izquierda. O al PP. O al PSOE. Porque la gente vota generalmente a las personas que viven en su pueblo. En la confianza que le están dando. Y la gente que lucha por ello y trabaja. Eso es lo que hay que hacer aquí. Luchar y trabajar por los tataneros. Que para estamos todos dormidos. Fijo. Así lo digo. Es decir, que su ruptura con el partido es radical y no tiene más salida. No, no, no. Yo no digo no. No. Prepara todo. Yo soy una persona muy informativa. Hasta aquí. Hasta aquí. Lo digo clarísimo.